Durante la noche del primero de diciembre, la Fundación Fidal y el municipio del Distrito Metropolitano de Quito rindieron homenaje a los maestros ganadores del primer concurso de educación municipal. En esta oportunidad, 870 profesores de 34 instituciones educativas recibieron convocatorias. 534 participaron en la capacitación sobre elaboración de proyectos educativos. 58 proyectos pertenecientes a 132 educadores municipales del Distrito Metropolitano de Quito se postularon y seis proyectos fueron los ganadores. Concurso que dio inicio a finales del mes de agosto y que hoy, cuatro meses más tarde, premia el esfuerzo de los decentes municipales. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso por el gran trabajo y entrega a la educación municipal de los 131 hombres y mujeres quienes presentaron sus proyectos y que en este momento están ingresando al salón. Rosalía Arteaga celebró y agradeció la participación de los docentes en la primera edición del concurso de educación municipal. Hace ocho años, la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, FIDAL, que ya venía haciendo un trabajo por la educación en el país, con una trayectoria de más de 16 años de vida, tomó la decisión de dedicar sus esfuerzos y entusiasmo a trabajar por y con los maestros de educación básica y media. Para nadie es un secreto que si queremos que un país se desarrolle hay que apostar por una educación de calidad y para conseguir este objetivo central, habremos de coincidir en que el aliado y protagonista fundamental es el maestro. Guadalupe León, Secretaria de Educación, Recreación y Deporte, resaltó la acogida de los docentes municipales. Hoy, precisamente, es mucho más importante reunirnos acá para poder premiar la calidad y la innovación educativa tan necesaria para avanzar hacia el desarrollo humano. De hecho, hablar de estándares de calidad educativa, hablar de innovación, resulta clave en la tarea de los educadores y en las metas que perseguimos con la educación. La unidad educativa Quitumbe recibió un reconocimiento por ser la institución con mayor cantidad de proyectos presentados. Fueron seis proyectos ganadores los que recibieron la estatuilla en diferentes categorías. En innovación pedagógica alcanzaron el reconocimiento la unidad educativa municipal Osvaldo Lombeida y la unidad educativa municipal Quitumbe. En categoría inclusión los premios fueron para unidad educativa municipal Calderón y unidad educativa municipal Quitumbe, quien también recibió el primero y segundo lugar en esta categoría. En tecnologías de comunicación aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje sobresalieron el colegio municipal Fernández Madrid y la unidad educativa Calderón. Además, las unidades educativas Eugenio Espejo y Antonio José de Sucre recibieron reconocimiento a ideas interesantes por su participación con proyectos que se desarrollarán en el futuro. Es importante resaltar que dentro de los premios más importantes, los galardonados del primer concurso de educación municipal participarán en el octavo concurso nacional y tercero internacional de excelencia educativa organizado por Fundación FIDAL. 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 ¡Gracias!